Pese a que cuentan con todas las condiciones para remodelar el estadio Juan Gobán de Puerto Limón por parte de la administración de Limón FC, un tema político es el que impide que esto suceda. De los regidores limonenses depende de que el equipo de la primera división siga perteneciendo al cantón central de Limón. Los dueños del club piden la administración del estadio Juan Gobán por los próximos 20 años. Sin embargo, los regidores desean darlo por un periodo de 5 años prorrogables a 10. 5 años prorrogables automáticamente que se van a convertir en 10 años y si las partes cumplen, o sea si Limón FC sigue cumpliendo, se puede extender 15 años, 20 años. Lo importante es que Limón va a poder jugar en el estadio Juan Gobán. No me parece en los 20 años, creo que debería haber algo intermedio. Tampoco él lo hable 5 años porque si se hace una inversión de tal magnitud, difícilmente en 5 años se va a recuperar. Entonces no se va a recuperar. Pero ningún inversionista va a hacer una inversión y se va a hacer y aceptar una propuesta de él. En el cuadro limonense, tienen claro que si desde el Consejo Municipal no ceden, las inversiones en iluminación y gramilla se detendrán y la franquicia podría venderse. No existe posibilidad humana de recuperar 700 mil dólares en un plazo tan corto. Y evidentemente el equipo Limón lamenta esta situación, lamenta que no podamos seguir, que el estadio Juan Gobán no pueda ser reparado y que por lo tanto tengamos que buscar alternativas como es que Limón deje de ser Limón FC y tenga que ir a otra localidad. La decisión tomada por los regidores aún no está en firme. Y desde el equipo limonense solicitan un sentido de pertenencia para que el equipo siga jugando en el Juan Gobán. Es necesario el Juan Gobán para Limón porque es la única alternativa en estos momentos donde podamos jugar oficialmente cualquier tipo de referencia a fútbol, tanto femenino como masculino. Y es lo único que tenemos acá en estos momentos en el cantón central. En la próxima entrega, diputados representantes de la provincia de Limón temen porque el equipo se marche y recomiendan negociar el convenio para ceder la administración del estadio Juan Gobán. Yo espero que el equipo pueda estar utilizando lo más rápidamente ese inmueble. Yo soy aficionado a la tromba del Caribe, siempre he sido verde y blanco en todos los costados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!